¿Puede un cristiano escuchar música secular? Amén. Dios nos tiene en sus manos. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Bueno, antes que nada, es bueno que nosotros sepamos, escúcheme por favor, ya a partir de este momento necesito toda su atención, no se distraiga. Es importante que usted pueda estar pendiente de cada cosa que vamos a comunicar aquí. Y bueno, vamos a comenzar haciendo lo siguiente. Mire, nosotros este estudio, así como cada uno de los estudios que plasmamos en esta casa, lo tenemos que llevar por la palabra. No es lo que a mí me parece, no es lo que yo pienso, no es mi opinión. Eso realmente no es lo que importa, es lo que la palabra de Dios revela. Así que yo no vengo a hablar de mi opinión, ni de lo que a mí me parece, ni de lo que yo creo, sino de lo que la Biblia revela. Y en esa dirección, lo primero que tenemos que aclarar hoy es que Dios es el creador de todas las cosas. Todo lo que hay, todo lo que existe, todo lo que se ve y todo lo que no se ve y existe, salió de Dios. De hecho, la Biblia dice que todo fue hecho por él y para él. Oiga eso, por él y para él. Satanás no creó absolutamente nada, él fue creado, que es distinto. Satanás no es creador, él fue creado por el creador y la palabra dice que todo lo que existe fue creado por Dios. Entonces, hemos escuchado durante mucho tiempo algunas aseveraciones y de hecho se ha afirmado algunas cosas que no necesariamente tienen fundamento bíblico. Por ejemplo, que Satanás era el director de la adoración en el cielo. Miren, hay versículos que de alguna manera relacionan a ese querubín protector que en una ocasión Satanás fue con la adoración, con la música en el cielo. Pero exactamente no tenemos un versículo bíblico que podamos ahora mismo buscar que nos diga que Satanás dirigía la adoración en el cielo. Así que esto no es exactamente algo bíblico, aunque a veces, verdad, los predicadores y maestros de alguna manera dejamos suelto algunas cosas que no es tan poco que el hecho de decirlas del todo estén desconectadas de la Biblia, pero hay que tener mucho cuidado con esto. Por eso yo siempre les he dicho a ustedes, cuando ustedes vayan a hacer mención de algo que no se puede buscar en la Biblia, es mejor decir, se dice, se cree, algunos han comentado. Porque si yo no puedo ir al versículo donde lo dice, entonces exactamente no puedo darlo como algo cierto, como un aval, como algo que tiene asidero y fundamento bíblico. Entonces, en esa dirección quiero que vayamos al libro de Ezequiel, capítulo 28, verso 13, donde sí la palabra da luz acerca de la relación que tuvo Satanás en su principio con algunos instrumentos que la Biblia menciona, específicamente en Ezequiel 28, verso 13. ¿Qué dice Cristina? La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólido, verilo, iónice, desafiro, carbuncleo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Bien, esa es la última parte del verso 13 del capítulo 28 de Ezequiel, donde dice, los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados para ti en el día de tu creación. Eso lo dice la palabra, hablando de ese querubín protector que fue exactamente expulsado del cielo por haberse revelado. Y también es muy importante que nosotros sepamos lo siguiente, cuando Ezequiel, incluso también en Isaías, se menciona. Este tipo de profecía exactamente se hace de modo directo a reyes de Babilonia. Por ejemplo, se hace a Nabucodonosor y también al rey de Tiro. De hecho, algunos han estudiado esto resaltando la parte del poder detrás del trono. Así lo han hecho, porque exactamente cuando los profetas emitieron estas profecías, lo estaban haciendo en contra de reyes terrenales del momento, aunque tuvieron otra dirección y por supuesto se aplica perfectamente a Satanás. Y por eso es que les acabo de decir que en algunos modos de estudio de estos pasajes se revela como el poder detrás del trono. ¿Cuál poder detrás del trono? El poder satánico que había detrás del trono de estos reyes babilónicos que no necesariamente temían al Señor. Entonces se cree que ellos comenzaban hablándole al hombre y luego entonces iban a hablar al que estaba detrás del trono, que era Satanás. Por eso a veces es bueno también usted no solo citar el versículo, sino también visitar el pasaje completo para que usted pueda entender el contexto en el cual se ha dicho. Pero sí ciertamente aquí nos quedamos sobre la base de que se menciona los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados para ti en el día de tu creación. Ahí obviamente no está hablando de Nabucodonosor ni del rey de Tiro, sino del poder detrás de ellos. Muy bien. Ahora bien, hay pasajes importantes que en este tipo de estudio no podemos dejar fuera. ¿Cómo cuál? El Salmo 40, verso 3, y nosotros escogimos la versión PDT donde dice, Él puso una canción nueva en mi boca, una canción de alabanza a Dios. Mucha gente verá lo que Dios ha hecho y lo alabará. Se llenará de confianza en Él. Aquí el salmista dice, Dios puso una canción nueva en mi boca. Ahí se revela el hecho de que Dios inspira a quienes cantan a escribir. Dios inspira a quienes escriben a escribir. Dios es el artista perfecto. Y si usted no ha conocido todavía a Dios como el gran artista, le tengo que decir que Dios da ideas de diseño. Dios da creatividad. Dios es un Dios artístico. Mire todo el arte que hay implícito en las galaxias y en el universo. Todo eso sale de Dios. Dios inspira al que canta. Dios inspira al que pinta. Dios inspira al que escribe. Dios es el gran artista. Salmo 40, verso 3, ¿qué es lo que dice Cristina? Él puso una canción nueva en mi boca, una canción de alabanza a Dios. Mucha gente verá lo que Dios ha hecho y lo alabará. Se llenarán de confianza en Él. Hoy día, muchos de los jóvenes que Dios está levantando, o sea, agrupaciones de canto que de verdad están volviendo al mover del espíritu, están llevando a la práctica el hecho de apartarse a montes. Ellos se van para los montes o se van para villas. Ahora mismo unos amigos, Barak, Averly, Grace y otros, estaban en un campo de Atlanta, por allá, en una casa, en un alto cerro, apartados de todo, buscando revelación del espíritu para escribir nuevas canciones. Entonces, muchas de las canciones que usted ve que ahora mismo están ministrando a tanta y tanta gente, ellos no las recibieron a modo común. Ellos literalmente tuvieron la intención de apartarse a un tiempo especial con el Espíritu Santo para que el Señor les revelara el canto, el canto que Él quiere que esta generación cante. Y escuchaba a alguien hablando del impacto que se tiene en los eventos donde muchos de ellos llegan, porque dicen que cuando ellos toman el micrófono y comienzan a ministrar en este fluir que ellos primero buscan del gran artista, los lugares son llenos de la presencia y del impacto de Dios. Es decir, yo puedo crear una canción con la inteligencia que Dios me dio, pero no es lo mismo yo crear la canción con inteligencia que haber recibido una canción que Dios me reveló. No es lo mismo escribir un libro con inteligencia que escribirlo con revelación de poder y autoridad. Así que seguimos creyendo que vale la pena apartarnos para buscar la respuesta de Dios. Que vale la pena preguntar a Dios, ¿qué tú quieres que yo diga? ¿Cuál es el mensaje que tú quieres que yo predique? Que vale la pena preguntar a Dios, ¿cuál es el proyecto que tú quieres que yo empiece? Dice, ¿cuál es? Porque yo no quiero que esto esté protagonizado por mis habilidades, ni por mi inteligencia, sino por tu santo espíritu, porque Dios siempre respalda lo que Él te manda hacer. Amén, amén. Entonces Dios da canciones. ¿Cuántos dicen amén? Bien, el Señor dice la palabra además en el libro de Éxodo capítulo 31, que habló a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a los hijos de Bezalel y lo he llenado de todo arte, en piedras preciosas, en oro, en carbuncio, para que ellos trabajen contigo en la obra del tabernáculo. Es interesante ver cómo los hijos de Bezalel no fueron a un chabón. Chabón es una escuela de arte aquí en República Dominicana, muy prestigiosa, muy importante, que nosotros estamos muy contentos de saber que hay muchos jóvenes que están yendo ahí, incluyendo cristianos, bien por cada escuela de arte. Lo que quiero decir con esto es que los hijos de Bezalel no se inscribieron en una escuela de arte. Y eran grandes artistas. ¿Y quién le dio ese arte? El gran artista. No digo que si usted tiene el don de Dios para ser artista, no vaya y se prepare, porque lo que pasa es que en ese tiempo no había escuela de arte, y ahora sí las hay. Entonces, cuando usted une su don al arte, cuando usted identifica el don que Dios le ha dado y se prepara en ese don, usted se vuelve una autoridad en el don. Y quiero decir algo en este punto, porque yo necesito que usted sepa que Dios es aliado de su don. Dios no es enemigo de tu don, ya sea que tú cantes, que tú dances, que tú escribas, que tú actúes, porque hay personas que actúan en obras, en películas, en lo que sea, y ese don se lo dio el Señor. La Biblia dice, toda buena dadiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Creo que es importante que sepamos que de Dios vienen los talentos y los dones. Dios no es enemigo de lo que Él te da, Él quiere que tú fluyas en eso. De hecho, Él quiere que tú fluyas y fluyendo en eso los representes a Él. Porque el hecho de yo ejercer mi don, nunca me debe de poner en contra de quien me dio el don. El problema es que mucha gente no ha entendido que el don que tiene se lo dio Dios. Y ellos en vez de honrar a Dios con el don que tienen, están deshonrando al Dios que es la fuente del don que ellos tienen. Hazte aliado de quien te dio el don y tu don va a ser afirmado, va a ser respaldado y va a ser prosperado por quien te lo dio. Amén, amén, amén. Es más, ahora que estamos hablando de arte, déjeme yo tomar el permiso para decir algo aquí importante. Mire lo que le voy a decir. Muchas veces cuando nosotros nos ponemos a ver, ay, ¿por qué a fulano le va tan bien y aquel no? ¿Y por qué si todos les estamos sirviendo a un mismo Dios? ¿Por qué hay algunos que Dios los ayuda tanto y a otros no? El sistema de Dios, el sistema del reino para que se establezca el avance y el florecimiento de lo que tienen que ver con los hijos de Dios se mueve en torno al don que Dios le haya dado. El problema es que a veces nosotros estamos mirando demasiado dones ajenos y no estamos pidiendo al Señor que nos revele el don nuestro. Repito y vuelvo a decir, hay gente que cree que Dios no es justo porque ha dicho cómo es que Dios hace que le vaya tan bien a fulano y a mí no. El modo como Dios ha establecido que hay avance en medio de sus hijos es a través del don. La Biblia dice en el libro de Proverbios 18, 16 el don del hombre le abre camino y le hace estar en presencia de los grandes. Es el don, es el don, no es la competencia, es el don. No es el invento tuyo, es el don. No es lo que tú quieres hacer porque da dinero, no. Es el don. Hazte fuerte en el don y te van a salir a buscar. Hazte fuerte en el don, aleluya. Y van a tener que sacarte de donde tú estás para mandarte a buscar. Dele carácter a su don. Use su don. En el lugar donde usted esté, úselo. Y pon todo lo que tú eres en todo lo que tú haces y entonces todo el mundo va a tener que ver a Dios a través de ti. Si le va a dar ese aplauso a tu padre, dáselo bien. Escuche algo. Nosotros estamos hablando hoy de arte, de música, de actuación, de dones. Y yo quiero que usted sepa algo, por favor no lo olvide. La Biblia dice que José estaba preso, injustamente preso. Y estando preso injustamente, él se preocupó por el copero y el panadero. En vez de él ponerse depresivo y decir, wow, Dios no me defendió. ¿Y dónde estaba el Dios a quien yo le he sido fiel todos estos años? Cuidado, cuidado porque a veces lo que parece injusticia de Dios es una excusa para que tú uses tu don. Cuando José estaba preso, él no estaba preso. Justamente, aparentemente, estaba ahí de forma injusta. Pero permitida por Dios para que su don se revelara. Si él se deja ahogar por la depresión de la injusticia, no florece en el escenario que Dios le está proveyendo. Y el escenario es, en vez de tú enfocarte en ti, enfócate en el copero y en el panadero que están tristes. Desde la cárcel Dios te dice, busca a uno que esté necesitándote. Y alguien dirá, pero quien necesita soy yo. Y ese es el problema, que Dios le puso a tu don la demanda de fluir aún en medio de tus necesidades. No, pero déjame, ¿alguien lo entendió? Dios le puso a tu don la resistencia, el power divino de fluir en medio de necesidades. Si José se niega a ayudar por causa de su situación, no fluye su don. Si no fluye su don, no se sabe que él interpreta. Si no se sabe que él interpreta, entonces no le hablan de él al faraón. Si no le hablan de él al faraón, no lo mandan a sacar apresuradamente. Y si no lo sacan apresuradamente, no gobierna. Si no gobierna, no se cumple el propósito. Así que una parte del propósito de Dios tiene que ver con Dios. Y otra tiene que ver contigo. Dile a tu hermano, otra tiene que ver contigo. Dile, activa tu don. No, tu hermano no entiende. Empújalo un poco y dile, hermano, active su don. Dígale, active su don en el nombre de Jesús. Amén. Ahora bien, vamos a seguir aquí. Vamos a Génesis 4.21. Diga conmigo Génesis 4.21. Búsquelo, por favor. Cristina, ¿qué dice? El nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Ok, señores. Miren, en primera ocasión se nos habla acerca de los que tocan arpa y tocan flauta en el libro de Génesis capítulo 4, verso 21. Y para esto se nos menciona un hombre que se llama Jubal. ¿Cómo se llama? Jubal. El nombre Jubal se traduce como el que fluye. El que fluye. Pero en hebreo es tafaz, que significa manipular, capturar y apresar. Este era el octavo descendiente de Caín, a quien Dios había maldecido. Jubal, el padre de todos los que tocan arpa y flauta, era el octavo descendiente de Caín, a quien Dios había maldecido. Su nombre se traduce como el que fluye y en hebreo, tafaz, que significa manipular, capturar y apresar. Algunos comentaristas dicen, él fluía capturando, manipulando y apresando a través de lo que tocaba. Ahora, espérate. Los instrumentos no son buenos ni malos en sí. Los instrumentos no son buenos. Esto no es bueno ni malo. No, la guitarra no, ni el bajo, ni ninguno, ni el piano, no es bueno ni malo. Va a depender de quien lo toca. Porque no es lo mismo tener a Jubal tocando que tener a David tocando. Si ese es el aplauso, déselo mejor a su padre, por favor. Repito, no son los instrumentos, son los músicos que lo tocan. ¿Bien? Entonces, vamos a la palabra y quiero que usted vuelva conmigo a leer otra vez. Por favor, Cristina. Génesis 4.21. Otra vez. Ustedes necesito que hoy, por hoy, por hoy, no me dejen ni anotar ni un solo versículo. ¿Está bien? Todos vamos a anotarlo hoy en el nombre de Jesús. ¿Qué dice Cristina otra vez? Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Muy bien. Entonces, ¿cómo se llama el padre de todos los que tocan arpas y flautas? Su nombre significa el que fluye. Y en hebreo, manipular, capturar y apresar. Hay un tema aquí. ¿Para qué yo tengo una guitarra en la mano? Si yo tuviese una guitarra, ¿qué yo haría con ella? Aunque usted no lo crea. Mire, aunque usted no lo crea, la guitarra en mi mano se va a parecer a lo que yo hago con mi tiempo cuando estoy sola. Se va a parecer a lo que yo haría si tuviera ahora mismo 10 mil dólares en la mano. Se va a parecer a lo que yo haría con mi vehículo si ando en él. Se va a parecer a lo que yo hago con mi casa cuando estoy sola. No sé si me doy a entender. No es el instrumento, es mi corazón. No es el instrumento, es mi corazón. Lo que tú tienes habla de dónde está tu corazón. Escúchame, donde tú pones lo que tú valoras habla de lo que hay en tu corazón. Por ejemplo, John C. Maswell en muchos de sus libros él dice, si yo quiero saber hacia dónde tú te estás moviendo yo solo tengo que pasarme un día contigo porque en el momento que yo identifico en que tú pasas tu tiempo yo sé hacia dónde tú te estás moviendo. Él dice, hay cosas que me dejan saber a mí hacia dónde tú te estás moviendo. Y Maswell dice, una de esas cosas es tu tiempo y la otra es tu dinero. Dependiendo cómo tú inviertes tu tiempo y tu dinero yo te digo hacia dónde tú te estás moviendo y qué tú valoras. Por ejemplo, si a usted le regalaran dos días bueno, déjenme ver, dos días no a la semana vamos a hacer un poquito más a llevarlo más al punto de nosotros. Si a usted le regalan dos horas libres cada día yo le garantizo a usted que el uso que usted le da no es el mismo que le da la mayoría de la sala o que todo el mundo aquí tiene una manera distinta de invertir esas dos horas algunos van a decir yo durmiera un poco más y no es malo dormir un poco más eso no es malo señores honestamente ahora cada día tú dormirías siempre dos horas más porque para otros si me dan dos horas a mí cada día dos más yo oraría esas dos horas más y hay otros que dicen yo me pasaría esas dos horas estudiando y otros dicen vamos a ver, vamos a hacer el ejercicio ¿quién quiere decirme qué haría con dos horas más al día? Dos horas más ¿qué usted haría? Orar ¿quién más? Allá Estudiar idiomas muy bien ¿quién más? Jugar fútbol muy bien ¿quién más? Allá Leer muy bien ¿quién más? Ejercicios muy bien ¿por aquí? ¿por allá? ¿quién más? Dormir muy bien ¿de este lado? Aprender más de la Biblia ¿allá? Leer la Biblia ¿y usted? devocional bíblico ok no hay respuestas malas lo que hay es respuestas que revelan lo que es prioridad para cada quien entonces repito la manera como tú usas lo que tienes habla de lo que es prioridad para ti simplemente ahora yo voy a volver aquí y les voy a decir a ustedes que no es el instrumento sino quien lo toca no es lo que yo oigo sino a que yo le doy valor vamos a ver lo que pasa con nosotros cuando nosotros optamos por escuchar algo que exactamente no es lo mejor no es lo que edifica porque hay cosas que independientemente de lo que yo valore o son buenas o son malas por causa de lo que producen y científicamente quiero que usted escuche en el año 1994 el científico japonés Masaru Emoto mediante la realización de varios experimentos científicos demostró que cuando las moléculas de agua son expuestas a distintos tipos de palabras y de música reaccionan de forma diferente por ejemplo si son expuestas a palabras y músicas dañinas adquieren forma destructiva y espantosa pero cuando las palabras y músicas son constructivas y son afables ocurre todo lo contrario yo tengo un pequeño video no sé si producción me lo tiene listo me lo confirman por favor si el video que tenemos para reproducirlo está listo me lo confirman por favor científicamente se ha demostrado que hay un resultado distinto de acuerdo a lo que usted decide escuchar vamos a ver muchas personas en el mundo han optado por hablarle al agua y todo gracias a Masaru Emoto nacido en Tokio quien decía que la apariencia estética de los cristales de agua dependerían de las palabras o pensamientos positivos o negativos Emoto se tituló en relaciones internacionales en Yokohama y se graduó como doctor en medicina alternativa en 1992 en la Universidad Abierta Internacional de Medicina Alternativa en India los experimentos de Emoto consisten en exponer agua en recipientes a diferentes palabras dibujos o música y entonces congelarla y examinar la estética de los cristales resultantes mediante fotografías microscópicas de esta manera y teniendo en cuenta que somos entre 80 y 70% agua deberíamos comportarnos igual pues mentalmente o por medio de la palabra se puede influir en la estructura o propiedades de una sustancia química como el agua según Emoto dos envases de cristal iguales conteniendo arroz o agua de una misma procedencia a los dos se les escribía en la palabra paz gracias o guerra idiota en su interior o en su exterior y se comportaban luego de un tiempo de manera distinta el bote de arroz maltratado degenerará se pudrirá o perderá su sabor o ennegrecerá y el otro nada hará quienes habían escuchado esto levante la mano oh my god o sea que esto es muy nuevo aquí verdad repito me interesa sobremanera que tanto ustedes como la gente que está en las redes busque el científico busque los experimentos voy a volver a repetir en el año 1994 el japonés científico Masaru Emoto mediante la realización de varios experimentos científicos descubrió que cuando nosotros le hablamos al agua esta toma las moléculas que la conforman toman diferentes formas y aquí vimos el experimento que hizo con el arroz no sé quiénes han visto el cultivo del arroz ustedes lo han visto han visto cómo se da entre agua lo han visto alguien va a decir que tiene eso que ver conmigo exactamente el cuerpo científicamente comprobado se dice que oiga esto está compuesto entre 60 70 o hasta 80 por ciento de agua si cuando nosotros escuchamos algo que es afable las moléculas de agua toman buena forma pero cuando escuchamos algo dañino estando nosotros compuestos por 70 a 80 por ciento de agua si cuando escuchamos algo que es dañino esa composición que tenemos es afectada entonces ahí se ve porque cuando usted escucha algo que no le edifica su estado de ánimo se altera y toma la forma de lo que usted escuchó alguien lo ha visto observa es más le voy a decir algo escúcheme algo la música tiene poder tiene poder de alterar e influenciar tu estado de ánimo lo tiene de hecho hay música que están científicamente comprobadas de que calman la gente de que quitan la ansiedad de que ponen la gente a dormir de que incitan al placer de que deprimen de que sacan a la gente del estado en el que está para llevarlo a otro estado de ánimo es más la biblia revela que incluso el profeta cuando se enojó con uno de los reyes dijo búsquenme un tañedor búsquenme un tañedor porque porque hay hay un cambio en la atmósfera por causa de la música y por eso es que un adorador consagrado tiene tanta autoridad para hacer que el cielo descienda y por eso es que cuando un adorador escúcheme bien se encierra con Dios y sale de buscar a Dios agarrar el micrófono puede literalmente ser reconocido en los aires y en el mundo espiritual como una autoridad por causa del don de la conexión y el fluir que tiene con Dios ahora yo quiero que usted le diga a su hermano porque ahora que vamos a arrancar dile a tu vecino abróchate el cinturón ahora mismo yo quiero que usted sepa lo siguiente Dios hizo la música diga conmigo Dios hizo la música pero Satanás la ha corrompido Dios hizo la música pero Satanás la ha corrompido y la ciencia ha comprobado que la música interfiere y ministra nuestra mente y nuestro cuerpo yo quiero yo quiero que vayamos a Filipenses capítulo 4 verso 8 y luego vamos a ir a Efesios 5 18-19 Cristina por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna y si algo digno de alabanza en esto pensad por favor no deje de anotar ese pasaje muy importante luego nos movemos a Efesios 5 18 donde dice no se embriaguen con vino en el cual hay disolución antes bien sean llenos del Espíritu Santo hablando hablando entre ustedes salmos ay 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 con salmos con himnos y cánticos espirituales como son los cánticos y cánticos espirituales cantando y alabando al Señor en sus corazones vamos a leerla otra vez no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución antes bien sean llenos del Espíritu Santo hablando entre ustedes con salmos con himnos con cánticos espirituales cantando y alabando al Señor en sus corazones la mayoría de la música secular tengo que ser precisa con esto porque yo no vine aquí religiosamente a poner un tema no eso no sería objetivo y hay que tener cuidado porque después a uno lo tienen como un religioso más y ese no es el punto ahora mismo tenemos un gran dilema y es que Dios está llamando gente de la industria de la música allá afuera y la manera tan a ver quizás a veces hasta inapropiada como se están presentando estos temas está dañando el proceso de Dios traerlos a ellos aquí entonces yo no puedo venir aquí a presentar esto desde un punto de vista fanático pero si bíblico usted entiende la diferencia yo no estoy cerrada yo estoy clara de lo que voy a decir a partir de este punto yo no vengo a presentar el punto como una fanática evangélica sino como una mujer que estudió el tema a la luz de la palabra y quiere ahora humildemente compartir contigo lo que el Señor me puso en el corazón está bien la mayoría que fue lo que yo dije yo no dije toda yo dije la mayoría de la música secular tiene un contenido que no es apropiado para un cristiano escucharlo no uno que quiere agradar a Dios no uno que quiere crecer en la fe no uno que quiere hacer las cosas como el Señor espera que nosotros la hagamos porque digo la mayoría señores porque verdad que hay música que no necesariamente está dedicada a Dios y no necesariamente dice algo malo el problema de esto es que cuando yo oigo la música que no dice nada malo literalmente no tiene nada malo por ejemplo algunas de navidad de navidad otras de la unidad en la familia otras del amor entre pareja otras de la madre otras de de superación hay que tener cuidado con esas hay que tener cuidado con esas y en un minuto le digo por qué pero ese tipo de música que mucha gente dice bueno esa no es mala yo la puedo escuchar el único dilema es este cuando yo entro a eso porque no es malo y lo puedo escuchar de ahí de ese acercamiento al otro es difícil trazar el límite lo voy a repetir cuando una persona se da el permiso de cruzar y decir esto no es malo yo lo puedo escuchar porque no me dice nada malo el tema es donde mi espíritu tiene un marco trazado que le diga ese es tu límite cuando tu alma entró bajo la influencia de eso que no es malo pero literalmente no te suma tampoco a nada en lo espiritual donde este límite ayer en el segundo no perdón en el primer servicio yo predicaba acerca de no pierdas la cabeza quienes estuvieron aquí y hablábamos exactamente acerca de cómo cuando Joab preparó al mensajero para que le respondiera David le dijo si el rey te pregunta que por qué te acercaste tanto al muro sabiendo tú que los que se acercan al muro le tiran piedra de molino en la cabeza solo por acercarse al muro usted entendió entonces para qué te acercaste al muro ahí estamos hablando de un muro que exactamente está dividiendo la ciudad de lo que no es de la ciudad no es dentro de la ciudad que estaba el mensajero no, 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 no el ejército no estaba dentro de la ciudad no estaba cerca del muro que representaba la entrada a la ciudad entonces desde el muro arrojan piedra de molino sobre la cabeza que quiero yo decir con esto que el problema de muchos cristianos hoy en día no es que están entrando directamente al mundo es que se están acercando demasiado a los límites a los límites y para que tú me entiendas mejor hay cristianos que dicen bueno yo tengo mi novia yo no exactamente estoy en fornicación con ella pero tenemos unos ciertos permisos fornicación no, no hay una fornicación literal porque ellos creen que fornicación nada más es no escuche lo que dice la biblia en el momento que tú miraste la mujer ajena para codiciarla adulteraste con ella imagínate a la hora que tú comienzas a tocar lo que no tiene que tocar una vez me dijo una gran amiga que si tú tienes un novio y quieres saber qué es lo correcto en el noviazgo que te lleve del consejo que su mamá le dio al novio de ella cuando él fue a pedir su mano a la casa él dijo yo nada más ella dijo yo nada más te quiero recordar a ti una cosa lo que se ve lo que se ve es del novio lo que no se ve es del esposo y si usted está teniendo tanta tentación con un novio cuando usted se va por ahí solo en el carro se tranca con él y no se sabe no se sabe yo le hago una recomendación no salga solo con ese novio porque eso es un tropiezo y si tú estás pecando como si estuviera fornicando a la manera como tú crees que fornicación es entonces el problema a veces no es porque mucha gente también discute se puede beber vino déjame no déjame yo déjame aclararte algo una persona que Dios trae del alcoholismo aquí y le decimos no tú puedes beber vino tú te crees que una persona que Dios sacó del alcoholismo cuando ya tiene el alcohol arriba a mí no me importa lo que tú creas perdóname yo no quiero ofenderte es que me ha tocado ver alcohólicos que vuelven a caer en el hoyo y tú me vas a decir no que la Biblia dice que se puede beber vino yo te busco versículos donde dice que no mires el vino en la copa que no lo mires en la copa y obviamente yo estoy consciente de que yo no voy a tener la aprobación de todo el que oiga esto para algunos me van a decir que eso no es así está bien yo respeto el tema es que yo te estoy hablando con experiencias como le digo a un alcohólico que sí que puede beber vino y cuando usted medio borracho ya no tú eres evangélico hasta aquí no o sea bebe vino pero no ¿qué es eso? tú sabes lo que dice la palabra todo me es lícito pero no todo me conviene yo tengo que saber donde dice peligro te lo voy a volver a decir yo tengo que saber donde dice peligro hay cosas que yo sé que dicen peligro para mí que lo sé que hace la gente sabia la Biblia dice el prudente ve el peligro y lo evita usted va a tener que entender que para que digan que aquí murió si le va a dar ese aplauso si le va a dar ese aplauso oiga lo que le voy a decir mi almador a Dios mi almador a Dios no se cree el cuento de que aquel tiene capacidad y usted no y que usted no y aquel sí le voy a decir por qué yo he conocido grandes hombres y mujeres de mucho nivel de fe que se acercaron mucho al muro y había una piedra de molino esperando por ellos oye como el diablo engaña a la gente que tiene muchos años en el evangelio tú tienes la capacidad de ver eso tú tienes la capacidad de pasearte por donde van las prostitutas solo para que ores por ellas cuando un demonio de esos te haga así como ellas hacen con esos ojos endemoniados y tu carne que diga pero acércate un poco más para que le diga que el culto comienza a las 8 y que el otro el segundo y a las 11 dile a tu vecino mira dile corre por tu vida vamos dile a alguien corre rápido usted se ríe pero es así estamos hablando de que si yo tengo un radio encendido en mi casa con algo que no está mal yo corté una flor y llovía y llovía mire comienza a llover y usted comienza a pensar en ese con el quien usted cortó la flor ay mi Dios ay dile al que te queda al lado ay no se puede así no es que se puede entonces hay una cosa una sola cosa ya la carne suya está influenciada con eso que usted oyó y si esa era la canción que usted usted escuchaba con el novio anterior ay por favor ayúdame que tú no sabes te pone a pensar en el bizcocho que te llevaba en cómo te decía en lo que te compró en cómo te trataba y puede que ya tú estés casada con un hombre el corazón tuyo se mudó ¿a dónde? al pasado tú me vas a decir esa canción no dice nada malo y yo te voy a decir en qué te edifica en qué te edifica en qué te edifica en qué te edifica y como si eso fuera poco el algoritmo te detecta y ahora como tú escuchaste esa de ese cantante después de esa te mandan ya lo pasado pasa oh my goodness dile a tu vecino qué está pasando aquí entonces mire lo que pasa con usted es que todo lo que es verdadero todo lo justo todo lo honesto todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna si algo digno de alabanza en esto en esto en esto pensad a veces no es que sea malo es que en qué me edifica en qué me suma ¿alguien está aquí? escuche bien la mayoría de música secular nunca te invitará a alabar a Dios eso no eso no no va a pasar ¿qué más no va a hacer? no va a hacer que tú te afirmes más no va a hacer va a debilitarte aunque sea de manera indirecta te va a debilitar ¿por qué? porque nos lleva a pensar en el pasado no en lo que Dios está haciendo ahora ¿por qué? porque nos incita a lo prohibido ¿por qué? porque alguien mencionó ahorita no sé si recuerdo si era por aquí si no mal recuerdo hablando acerca de la música que te motiva ¿verdad? que te motiva de superación el hijo mío más pequeño hace un tiempo me mandó una canción que él me dijo mami ¿qué tú crees de esa canción? él estaba estudiando en ese momento en la Florida y era una canción americana pero esa canción la usan mucho en TikTok y es la que dice I'm unstoppable I'm unstoppable esa canción cuando usted va a oírla literalmente ella basa toda su fuerza en ella eso se llama humanismo usted sabe cuál es el eslogan de los humanistas bien sin Dios así dicen ese es el eslogan de ellos búsquelo bien sin Dios nosotros no necesitamos a Dios para estar bien porque en nosotros está el potencial está la fuerza está la determinación tenga cuidado tenga cuidado porque la Biblia me enseña que si el Señor me quita el hálito si a mí se me tapa una arteria hasta ahí llegué con todo el potencial con todos los dones con toda la unción con todo si ay 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 yo me acosté dormí y desperté porque el Señor me sustentaba entonces ¿qué pasa? a veces es una motivación basada en el humano no basada en Dios llevando al humano a creerse independiente de su creador y que puede sin Él entonces por eso es que aún eso usted tiene que tener cuidado por favor iglesia repito no es que sea exactamente satánica ni que te esté mandando a matar gente no hacia donde me mueve la Biblia dice que todo lo que no proviene de fe es pecado aunque yo exactamente no pudiera fíjese que cosa que yo no le puedo decir a una persona que esté escuchando una canción de las madres el himno nacional por ejemplo que te digo eso es un himno nacional o sea eso es más a mí me corresponde cantarlo como ciudadana y yo tengo que ser un ejemplo de ciudadana pero ese no es el punto no es el himno nacional que tú quieres oír cuando tú estás cocinando haga conmigo usted sabe lo que usted quiere oír la canción de Ana Gabriel la que dice ay Dios mío cúbrelo con tu sangre Ana Gabriel la que dice gracias a Dios que se me olvidaron todas la estaba buscando no aparece ninguna dele la gloria al Señor que el Espíritu Santo está aquí entonces la música diga conmigo la música secular no me edifica ahora yo no no puedo no puedo no puedo llamar impío o llamar tú estás en pecado a uno que la oye fíjese usted sabe porque porque ya ahí es Dios que tiene que tratar con él y usted sabe lo que pasa la Biblia me llama atender mi propia vida espiritual yo no puedo estar mirando lo que otro esté haciendo lo que hay que orar es por la santidad por la santidad por la santidad de el pueblo de Dios para que el Señor no se encuentre consagrados ahora donde que esté el problema que a veces yo no hago algo porque entiendo y sé que Dios me dio a mí el convencimiento de que eso no me edifica tengo la capacidad la madurez por decirlo de alguna manera poniendo el ejemplo y no lo hago pero cuando veo a uno que no ha alcanzado la madurez que yo la inmadurez del otro no me puede llevar a mí a un retroceso es decir lo que tú lograste en Dios no vuelvas atrás porque haya alguien que esté en un nivel de donde tú vienes y esto no tiene que ver con pastores porque yo fui hace poco a una iglesia donde yo le dije a mi esposo mira que Dios me libre y me guarde yo creo que la primera vez en casi 13 años que tengo de ministerio que voy a decir esto yo le dije a mi esposo yo no vuelvo a esta iglesia y tú sabes porque yo no voy a volver a esa iglesia porque yo fui invitada a un congreso de mujeres y cuando yo estaba ahí que iba a esperar o bueno ya estaba esperando que me entregaran el micrófono para predicar dentro del programa de ese congreso había literalmente una parte donde una muchacha cantaba una canción en pía y se bailaba en coreografía y literalmente las luces comenzaron a moverse en esa canción como que estábamos en una discoteca y yo no soy fanática pero tú me excusas yo tengo que cuidarme y yo no puedo ir a predicar a un lugar donde se está haciendo algo con lo que yo no estoy de acuerdo si ese es el aplauso no no ahora de dónde sale esto de mi capricho no es de mi capricho yo te voy a llevar a la palabra y te voy a revelar por la palabra que lo de Dios tiene que ser sagrado no es porque nosotros seamos más que nadie no es la Biblia que dice que lo de Dios como es que debe ser sagrado ahora sí vamos a ver la palabra Cristina vamos a la Biblia busquemos el libro de Génesis capítulo 4 3 al 5 Cristina y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante bien en ese punto que le acabo de comentar de usar el altar para ministrar música inconversa y como Génesis nos ayuda a ver que tanto Caín como Abel tenían ofrendas diga conmigo ofrendas los dos tenían ofrendas pero la Biblia dice que el Señor no vio las dos ofrendas igual porque no era ofrendas porque más que ofrendas a Dios le importa el corazón del ofrendante ay Dios mío no es que tienen ofrendas aleluya es que con qué intención tú me das tu ofrenda a veces decimos lo que estamos haciendo es arte y es para Dios de dónde procede eso cuál es la fuente cuál es la intención entonces ahí entonces está la pregunta que muchos también hacen y dicen pueden músicos seculares ministrar en la iglesia pueden músicos seculares ministrar en la iglesia se puede usar arte del mundo en la iglesia se puede abrir un espacio porque es para Dios no no Dios quiere que lo de él sea santo que sea puro que sea consagrado si usted lo cree dele fuerte el aplauso al Señor déselo bien déselo bien déselo bien ahora porque no podemos tener músicos que tocan en lugares seculares como barras como discotecas como bares en la iglesia pastora pero cuando ellos están aquí ellos no cantan las canciones de los bares es que no es la canción es que es que no se acuerdan que no es el instrumento es quien lo toca no era Caín no era perdón la ofrenda de Caín ni la de Abel era el corazón de cada uno no es que tú toques es de donde sale el toque es la fuente del toque es la fuente de la melodía es la fuente de la canción de donde sale entonces nada más no es la canción ni es la melodía de donde sale de donde sale oiga lo que pasa bíblicamente la alabanza a Dios por medio de la música no solo implica saber tocar o cantar implica adorar ser un adorador es tener un estilo de vida en el que la persona vive separada y consagrada para Dios que es vivir separado apartado para cuando usted estudia medicina a usted lo sacan del radar cuando cuando le toca hacer la especialidad cuando le toca hacer el internado poco se ve usted dando vuelta por los sitios cuando te preguntan donde que tú estás estoy apartado para prepararme ¿para qué? para mi carrera cuando el Señor te llama Él te aparta y si te aparta la milicia si te aparta la medicina no te puede apartar del reino del Dios que te creo te aparto te aparto pero no es que te saco físicamente es que te separo para mí mire vamos a ver si usted me ayuda un poco más en las casas bueno no sé si en su casa pero en algunas casas yo recuerdo que a muchos de nosotros nos criaron con un plato que había en la cocina no sé si ustedes se acuerdan que era el plato de papa ay uno no se podía servir en ese plato esa cuchara era la cuchara de papá y la otra de mamá usted ni por error porque la de los muchachos nosotros eran vasito plástico lo de papá era una jarra que habían que era ¿te acuerdas Tarly? era una jarra de cristal con una asa esa era la de papá tú mirabas esa jarra y era como espérate era como con esa honra porque eso era de papá la pregunta es ¿de quién tú eres vasija? diga conmigo yo soy vasija de mi papá dile a mí hay que respetarme yo no me vendo cualquiera no puede usarme ¿dónde está la vasija de papá? dele fuerte el aplauso a su papá gloria a Dios wow qué lindo escuche esto ser adorador es tener un estilo de vida consagrado para el Señor señores la consagración está en toda la Biblia por favor no me lo haga somos luz de este mundo la Biblia dice qué relación tiene la luz con las tinieblas cuánto debate en los púlpitos de si los cristianos debemos juntarnos con los inconversos cuánto debate a veces yo escucho muchos predicadores y predicadoras diciendo y a veces hasta contradiciendo si tú eres luz júntate con la gente de oscuridad yo estoy de acuerdo me voy a juntar con los de oscuridad para alumbrarlos pero no para que yo me apague mi luz entonces que dice la palabra escucha que se conviertan ellos a ti no tú a ellos y alguien dirá no lo que pasa es que si yo soy cristiano yo tengo que juntarme con todos los inconversos júntate la pregunta ¿para qué? en el momento que tú ves que ellos te están ganando otra vez te digo corre por tu vida dile al que te queda al lado hay de algunos sitios que yo tengo que correr hoy dile porque para que digan que aquí murió ¿usted entendió eso? si en el grupo de la universidad cada vez que tú te juntas con esos muchachos sales débil porque tú no le ganas todavía los argumentos que ellos te trazan tú no tienes el fundamento ellos son casi ateos y le están disparando a tu fe con una filosofía rarísima y tú estás medio confundido ¿te va a quedar ahí? no alúmbrale desde allá o sea yo te alumbro desde aquí el foco mío está prendido pero yo no me acerco porque ya yo vi que tu intención es apagarme la luz sepa donde dice peligro diga conmigo hoy me alejo de todo lo que quiera apagar mi luz seguimos aquí escuche esto ser adorador ¿qué es? es tener un estilo de vida la música y sus efectos en términos bíblicos la alabanza y la adoración es una ofrenda que damos a Dios ¿qué es la alabanza y la adoración? pero primero ay, 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 ay el Señor quiere que nos consagremos para que esa ofrenda que damos a Dios suba como olor grato delante de Él la ofrenda de adoración a Dios por medio de la música debe ser cosa santa Salmos 96 9 Cristina adorada Jehová en la hermosura de la santidad teme delante de Él toda la tierra Salmos 33 1 que dice ustedes los justos alegrense en el Señor hermosa es la alabanza de los hombres íntegros hermosa es la alabanza de quienes o sea que lo que hace hermosa la alabanza no es el piano no es la guitarra no es el corazón de donde la alabanza sale y en el cielo se dice que esa alabanza es hermosa pero cual alabanza la que sale de la boca de los hombres íntegros aleluya que lindo cuando el rey Josafat quiso convocar la gloria de Dios porque tenía una batalla importante que pelear dice segunda de crónicas que él dio un mandato a los levitas 20 21 cristina después de reunirse con el pueblo para ponerse de acuerdo con ellos Josafat nombró algunos para que ataviados con su vestimenta sagradas cantaran alabanza al señor mientras el ejército salía con sus armas y decían demos gloria al señor porque su misericordia es eterna cuando los levitas comenzaron a adorar en consagración con las con las vestiduras correctas dice la palabra que Josafat ganó esa batalla porque porque la gente que estaba tocando tenía la vestidura correcta y lo estaba haciendo desde la posición que el señor le había dado que era la correcta para ellos pero ellos tenían que estar vestidos de la biblia ahora nos menciona a nosotros igual como que tenemos que andar vestidos ya no con batas o túnicas como en el antiguo testamento ahora vestidos de santidad ahora vestidos de integridad ahora vestidos del fruto del espíritu y yo quiero que usted sepa que hay poder en la alabanza y mucho de esto lo vemos tanto en el antiguo como en el nuevo testamento y vamos a comenzar por el antiguo testamento donde vemos que adorar a dios no es solo tocar o cantar sino también ministrar hasta liberación cuando hay una adoración ungida en una casa no se está tocando bien se está arrestando a satanás entonces yo puedo traer al mejor músico de allá afuera pero aquí adentro no es útil ay dios que fue lo que la pastora dijo déjame volver a decirlo puede tocar bien no me no me malinterprete toca bien allá afuera y aquí adentro toca bien el tema es que aquí no solo se trata de tocar bien así como cuando viene uno que es muy bueno hablando allá afuera y le damos el micrófono para que predique porque hable bien allá afuera no necesariamente es útil aquí adentro allá afuera tú me das discurso aquí adentro me tiene que dar revelación allá afuera tú toca bien aquí dentro tú me tienes que ministrar liberación conéctame al pueblo con la sede del cielo haz que el cielo descienda aquí no se trata de tocar bien sino aleluya de ministrar a dios a través de lo que hago no me malinterprete es gloria a dios es más le voy a decir algo la biblia dice que el señor habló y dijo mira saulo me es útil yo le he dicho mucho esto a ustedes en estos días oiga que saulo le es útil que él era útil sin haber sido procesado todavía cómo es que él era útil por los conocimientos que tenía pero qué tuvo Dios que hacer con los conocimientos de saulo santificar al que tenía los conocimientos para que una vez la fuente estuviera santificada lo que sale de ella fuera para edificar porque los conocimientos lo tenía antes de conocer a jesucristo lo que pasa es que si lo usaba así fíjate cómo sin haber sido santificada la fuente todo lo que él tenía mataba cuando dios santifica la fuente lo que él tiene da vida entonces no es el conocimiento es la purificación del instrumento yo sé que aquí hay gente muy capaz en esta iglesia yo lo sé yo estoy muy al tanto del nivel de personas que Dios está trayendo aquí yo lo sé y doy gloria a Dios por ustedes ustedes no se desesperen yo sé que a veces eso también es un desafío cuando ustedes vienen de ser personas tan influyentes allá afuera y aquí dentro exactamente tienen que pasar por un proceso pero eso es para tu bien Dios está seguro de que tú tienes ahora mismo las habilidades lo que está el Señor creando en ti es el carácter es la limpieza para que cuando tú te pares aquí ay si le vas a dar ese aplauso no solamente sea como tú lo haces allá no es hacerlo bien es hacerlo efectivo diga conmigo no es bien es efectivo además de bien es efectivo porque alguien dirá la Biblia dice cantar salmos al Señor y hacedlo bien claro que lo dice pero lo primero es que dice cantar salmos al Señor si usted me va a decir no porque de David se decía que él sabía tocar pero primero se dijo Dios está con él usted me va a decir a mí escuche lo que le voy a decir usted me va a decir a mí no porque si lo hace bien ya es útil si lo hace bien y tiene un corazón consagrado es mucho más porque incluso cuando la gente no tiene su corazón consagrado el hecho de hacerlo bien es un mayor tropiezo alguien entendió eso vamos a la palabra libro de primera de Samuel capítulo 16 verso 23 Cristina y cuando el mal espíritu atacaba a Saúl David tomaba el arpa y se ponía a tocar entonces Saúl se calmaba se sentía mejor y se le pasaba el mal espíritu y cuando el mal espíritu atacaba a Saúl David tomaba el arpa oh Dios mío cuando el mal espíritu atacaba a Saúl David tomaba el arpa y se ponía a tocar él no se ponía a discutir ni siquiera se ponía a reprender demonio no David tomaba el arpa y se ponía a tocar entonces no era usted cree que cualquiera que toque un arpa búsqueme a don Merejo que él toca bien el arpa venga Merejo de donde usted viene yo estaba en Yetze allá tocando el arpa llegó a tiempo para el servicio si venga ahora toquela aquí todos los demonios que te tenían a ti allá usándote en Yetze van a ver que tú subas aquí ellos te van a correr a ti se van a burlar de ti mírate a ti ahí termina rápido que vamos para otra discoteca entiende el mundo espiritual no es lo que hago es para quien lo hago no es hacerlo bien es hacerlo efectivo escúcheme somos vasijas consagradas para la gloria de Dios David tocaba el arpa y el espíritu que atormentaba a Saúl que hacía lo dejaba usted cree que era por el arpa era por la consagración de quien tocaba si le va a dar el aplauso al Señor déselo bien vamos a Levítico 10 verso 1 al 3 que dice Cristina Nadat y Abiud hijos de Aarón tomaron cada uno un bracero pusieron en ellos incienso y fuego y ofrecieron al Señor un fuego traído de otro lugar que Él no les había ordenado usar entonces salió fuego del Señor los quemó y murieron ante el Señor luego Moisés le dijo a Aarón esto es lo que el Señor quiso decir cuando dijo los sacerdotes que se me acerquen tienen que respetarme le mostraré mi santidad y así todo el pueblo me respetará Aarón se quedó callado los sacerdotes que se me acerquen dijo el Señor tienen que respetarme ¿te entendió eso? yo no soy relajo a mí no me van a traer lo que yo le dé la gana yo establecí lo que quiero no es lo que ellos inventen es lo que yo dije y yo les voy a mostrar mi santidad y así todo el pueblo me va a respetar y dice el papá de esos dos muchachos que Dios quemó con fuego ¿qué dijo él? nada y él se puso a discutir y le dijo ay ¿cómo va a ser? nada dice y Aarón se quedó callado porque quien discute con Dios no le quiera venir a poner a Dios un contrajuicio Dios dijo que quiere santidad en su púlpito él dijo que quiere que haya milagros en su casa por eso es que hay lugar donde usted vaya aunque se está adorando a Dios no se mueve nada ¿por qué? porque los instrumentos hay que santificarlos pero no el piano no la guitarra los que lo tocan los que cantan los que ministran si usted no quiere aplaudir no aplauda pero yo si digo bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre ahora si ha vuelto popular popular que hasta los ministros de Dios estén promoviendo que no es nada meter al mundo dentro de la iglesia a veces te invitamos cantante inconverso al púlpito de Dios al servicio de Dios y alguien dirá eso si es religiosidad no pensar que eso es bueno Dios lo puede usar también Dios lo puede usar cuando ellos se santifiquen pero no antes si yo le estoy entregando púlpito antes a una persona que no está lista ¿cuándo es que va a hacer la pausa para que Dios lo arregle? para que Dios lo santifique si la gente que Dios va a usar primero las prepara y después la usa ahora nosotros tenemos todo invertido porque queremos seguidores queremos rating queremos que que nos vean como los no religiosos que encajan en todo ¿quién le dijo a usted que usted y yo tenemos que encajar en todo? el día que encajemos en todo dejamos de ser iglesia de Dios si le va a dar ese aplauso a Dios mío aleluya escuche esto Padre gracias Dios espera que como instrumentos de Él vivamos consagrados los vasos sagrados no deben ser usados para deshonrar a su dueño mire Daniel 5 Cristina perdóname Daniel 5 1 en adelante el rey Belsasar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes y en presencia de los miles bebía vino Belsasar con el gusto del vino mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes sus mujeres y sus concubinas entonces fueron traídos los vasos de oro que había traído del templo de la casa de Dios que estaban en Jerusalén y bebieron en ellos el rey y sus príncipes sus mujeres y sus concubinas bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata de bronce de hierro de madera y de piedra en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo sobre lo encalado de la pared del palacio real y el rey veía la mano que escribía entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una con la otra y el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos caldeos y adivinos y dijo el rey a los sabios de babilonia cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino entonces fueron introducidos todos los sabios del rey pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció y sus príncipes estaban perplejos la reina por las palabras del rey y de sus príncipes entró a la sala del banquete y dijo rey viva para siempre no te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos y en los días de tu padre se halló en el luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses al que el rey Nabucodonosor tu padre o rey constituyó jefe sobre todos los magos astrólogos caldeos y adivinos de quien estábamos hablando de daniel el único que pudo interpretar la escritura en la pared fue él quien daba a daniel la sabiduría dios fíjese como el sistema oscuro tuvo que mandar a buscar a la luz la luz ni estaba con ellos ni estaba bebiendo con ellos ni estaba pasándola bien con ellos cuando se terminaron los recursos de revelación donde está la oscuridad porque los magos y adivinos no pudieron mandaron a buscar al que tiene luz de dios al que no se mezcló al que no se mezcló entiéndame su victoria si usted quiere mandar a ser buscado por reyes no tiene que andar con ellos yo no tengo que juntarme con mi supervisor a fumar puro no mándame a buscar cuando tú te enferme que yo oro por ti es que no se trata de mezclarme se trata de consagrarme la consagración es lo que hace que te manden a buscar ay dios mío qué fue lo que hizo que mandaran a buscar a jose su conexión con dios y a daniel su conexión con dios porque a ti no te están mandando a buscar porque muchas veces nosotros estamos mezclados y el que se mezcla perdió la esencia cuál fue el problema de balsasar que se hizo el loco él creyó que dios está relajando y así hay gente porque muchos dirán ay es que ahora dios no es igual que mire déjame aclararte algo la dádiva del pecado es muerte es muerte en el antiguo testamento y es muerte en el nuevo lo que pasa es que en el antiguo testamento era muerte física y en este en el tiempo de la gracia es muerte espiritual por eso es que usted ve que hay gente que no avanzan y porque están mezclados necesitan consagrarse sal de ahí santifícate para dios si le va a dar ese aplauso dáselo fuerte al señor donde fue que estuvo el problema del rey balsasar él dice sáquenme oigan y Nabucodonosor porque Nabucodonosor cogió los vasos del templo de jerusalén pero no los usó él sabía donde su papá los había guardado y ese día en su depravación con concubinas con prostituta dijo sáquenme los vasos que mi papá trajo de jerusalén como que dios no está ahí se puso a tomar licor y a darle a sus concubinas en los vasos del templo alguien dirá ay wow los vasos del templo tú eres el vaso ahora el vaso eres tú y soy yo y oiga el problema de este pasaje el tema es que los vasos estaban en una fiesta donde a dios no se le estaba dando honra y se perdieron los vasos y apareció el dueño porque los vasos tienen dueño y si usted cree que su vida es suya le desmonto eso ahora reconozcan que Jehová es Dios él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos pueblo suyo somos y ovejas de su prado de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras Salmo 139 porque tú me hiciste en el vientre de mi madre yo no tengo vida yo tengo préstamo de vida que me dio el dueño que estás haciendo con tu vida que uso le estás dando a tu vida los vasos se perdieron y el rey creyó que por ser rey él podía hacer lo que le diera la gana con los vasos de Dios comenzó a depravarse con los vasos del templo y de la nada en lo alto de la pared comenzó a mire ay Dios una mano sin brazo sola la mano comenzó a escribir un mensaje para el rey en la pared que él no sabía que decía mandó a buscar a todo su séquito de gente que le interpretaba los magos los adivinos los caldeos ninguno supo porque el idioma de la oscuridad no entiende el idioma de la luz por eso es que cuando tú hablas con gente en tinieblas ellos no entienden lo que tú le estás diciendo si le vas a dar ese aplauso a tu padre ellos te llaman fanático loco religioso no entienden el lenguaje no entienden el lenguaje ellos no pudieron interpretarlo y dice que Daniel les reveló lo que decía la escritura y que decía mené mené tekel uparsin que se traduce como pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto tú te vas tú te vas y no importa qué carrocería tú tengas dice el rey de reyes que te vas porque deshonraste lo de él ay Dios mío porque no hay rey en la tierra que esté por encima del rey de reyes y el señor de señores mira iglesia servir a Dios no es una vergüenza es una honra por eso Pablo dice porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que crea al judío primeramente y también al griego y si usted cree que andar con una biblia en la mano es una vergüenza yo te voy a decir a ti en esta hora que es un honor es un privilegio hay gente ahora mismo que le están matando porque no están dispuestos a negar su fe que si lo encuentran con una biblia lo matan y ellos dicen aquí tengo mi biblia matenme porque Dios está levantando una generación aleluya que les represente en medio de todas las tinieblas que ahora mismo hay reinando en el mundo donde está la luz de Dios en soplo de vida dígale a su hermano escucha lo que viene ahora dile escucha lo que viene ahora dile a tu hermano dile escucha lo que viene ahora Juan 10 10 dice Cristina por favor el ladrón solamente viene para robar matar y destruir yo vine para que la gente tenga vida y la tenga en abundancia entonces como Dios va a hacer que la vida que él trajo a la tierra se manifieste y que esté en abundancia fluyendo en este tiempo según lo que dice segunda de corintios 4 7 hay un tesoro que Dios depositó en ti y en mí y segunda de corintios 4 7 dice tenemos este tesoro donde Cristina en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros donde está el tesoro en vasos de barro dice el Señor yo cuido mis vasos que son ustedes el tesoro es lo que yo le di lo que yo quiero que salga de ustedes es lo que yo puse en ustedes que es el tesoro ustedes son la vasija el tesoro lo recibieron de mí para darlo en medio de las tinieblas que hay en este tiempo no se me mezclen déjenme usarles no se me mezclen en el momento que ustedes llevan una gota de agua impura un vaso de agua puro el agua se contamina no es reis dice la palabra un poco de levadura le huda toda la masa lo que se contamina no es apto para ser repartido es que daña intoxica quien tú se lo das por eso es que hay tanto ministerio intoxicando están mezclados mezclaron lo puro con lo impuro mezclaron lo de Dios con lo del mundo Dios dice donde está mi pueblo mi pueblo consagrado mi pueblo por el que yo pagué precio mi pueblo que yo quiero usar como luz mía en el lugar donde le he puesto dígale a su hermano no te mezcles vamos dile no te mezcles sabes por qué porque Santiago 3 9 que dice Cristina con la lengua bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los seres humanos que han sido creados a imagen de Dios de la misma boca salen bendiciones y maldiciones hermanos míos esto no puede seguir así acaso de una misma fuente puede brotar agua dulce y agua amarga no es posible hermanos míos que la higuera de aceitunas y que la vi de higos ni tampoco puede ninguna fuente dar agua salada y agua dulce mire hoy en día los sistemas educativos de comercio los políticos y toda la industria del entretenimiento incluyendo la música está avanzando hacia los intereses del diablo no voy a mencionar nombre aquí aunque yo debería no lo voy a hacer porque yo iba a presentar unas imágenes y entiendo que no fue exactamente lo mejor pero hace muy pocos días aquí en tiktok comenzaron a reproducirse unos videos de gente inconversa que no va a una iglesia que tuvieron que salir de un concierto que se hizo aquí en el quisqueya los inconversos decían no yo tuve que abandonar ese concierto porque yo comencé a ver como literalmente en el concierto se comenzó a adorar a Satanás comenzaron a salir unos demonios y una cosa en pantalla y se comenzaron a invocar unos demonios y la persona que hizo el ticto decía yo no soy evangélica pero yo sabía que el diablo estaba ahí porque el ambiente cambió y yo dije espérate yo me voy de aquí oiga lo inconverso están detectando la estrategia del diablo metiéndose a conciertos a conciertos de música el pasado año en los Grammys una de las oportunidades fue explícitamente adoración a Satanás al final del año 2019 en uno de los estados de Estados Unidos se armó una matanza en un concierto que hizo un rapero porque en el concierto ustedes saben que la puerta era un dragón grandísimo y solamente ahí murieron más de 10 personas incluyendo un niño de 9 años al otro día alguien fue al Fox a la cadena de noticias y dijo literalmente explícitamente la razón de esa matanza en esa fiesta fue que había ritos satánicos llevándose a cabo Satanás se está metiendo en la industria satánica de manera directa e indirecta y te voy a decir lo que a mí hoy me rompió el corazón yo estuve viendo la noticia y veo que cada día más jóvenes están cayendo no sólo en República Dominicana sino en muchos países de Latinoamérica y de Estados Unidos están cayendo en vandalismo están cayendo en delincuencia están embarazando niñas y usted me pregunta de dónde sale todo eso gran parte de esa influencia diabólica viene de la música que están oyendo que les está diciendo busca la pistola ve mata que se yo quién demuestra que tú eres el jefe ve acuérdate con que se yo quién el que tiene maestro tú eres el jefe ellos se llenan de eso salen con la cabeza loca a la calle lleno de toda esa basura entonces así el diablo está llevando a cabo su propósito que cuál es robar matar y destruir repito por causa de cómo señores antes señores antes cuando yo era niña cuando yo iba creciendo y quizás esto también sea para ustedes un recordatorio cuando nosotros íbamos creciendo era raro usted escuchar una música tan explícita porque quizás decían como algo pero nunca tan directo como ahora señores nunca tan directo yo pregunto dónde están las autoridades que les importa la juventud dónde están los presidentes de naciones que pueden frenar ese desenfreno que hay en los medios dónde que están no se trata de hacer política fría se trata de llevar soluciones que salven esta generación no se trata de agarrar un despacho y decir gané elecciones no dónde está la gente que le duele ver cómo las niñas se pierden cómo la familia se deprava cómo hay tantos antivalores mire 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 violencia drogas sexo muerte destrucción por todas las vías de dónde sale las tasas de divorcios disparada porque claro mucha música lo que le dice a los hombres a las mujeres ser infiel ve búscate aquel aquel el que te entiende si tú no me entiendes señores por Dios es un sistema diga conmigo es un sistema y ese sistema necesita un contrasistema y en ningún tiempo Dios se ha quedado sin gente que los represente no no ayúdame a decirle a tu hermano dile a tu hermano despiértate dile despiértate no es tiempo de unirnos es tiempo de marcar la diferencia si me uno me debilito yo no puedo reprender algo de lo que soy un aliado si me uno me debilito por eso es que el diablo quiere venir con lo cuentico eso no es nada esta no es buena esta no es tú sabes cristiana pero esta no es mala tú la puedes oír ay 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 si me uno me debilito si me uno me debilito si me consagro ay Dios mío tengo autoridad sobre eso que me quiere debilitar alguien puede decir gloria a Dios en esta hora dele mejor ese aplauso al señor cristina avanzando ya la parte final ayúdame con primera de corintios 1533 no es reis las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres alguien dirá y la música es una conversación si lo es que si lo es porque lo que usted escucha lo recibe en el alma y en el espíritu usted a veces le pone más caso más atención a una canción que a un consejo de su papá y su mamá entonces la música es un tipo de conversación porque yo lo recibo en mi espíritu en mi alma y altera mi comportamiento y primera de corintios dice no es reis que es lo que dice cristina las malas las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres la manera como la juventud hoy se está perdiendo señores yo no digo que sea el todo obviamente hay mucho que ver en las casas los padres están descuidados de sus hijos obviamente todo esto debe ser atendido pero deténgase a ver que es lo que sus hijos están escuchando deténgase a ver que es lo que ven por la televisión y usted se va a asustar con lo que muchos de ellos están oyendo en días pasados me tocó viajar a Argentina con unos amigos ministros y precisamente uno de ellos me comentaba algo que yo le dije a Joanne a mi esposo yo le dije ay mi amor oye lo que me contó este hermano que andaba con nosotros él me decía pastora escuche lo que le voy a decir mi hijo tiene ocho años y los amigos de mi hijo en la escuela de los Estados Unidos le pasaron unas canciones a él a su celular y una de esas canciones decía saca el arma y llévala a la escuela tenla ahí por si se meten contigo disparale a cualquiera que se te mete en el medio al niño de ocho años y él dice pastora yo estaba exactamente en esos días libre y no tenía gira y agarré mi familia y me fui a adorar a la iglesia el Espíritu Santo se derramó tanto que agarró a mi niño de ocho años y él comenzó a llorar en el espíritu y cuando salimos al parque o él llorando todavía que casi no podía hablar por el toque de Dios él me dijo ay papi yo te tengo que decir algo que yo hice y estuvo muy mal y el papá le dice cuéntame papi él dice ay papi mi amigo me mandó esta canción óyela dice que él se puso a escuchar la canción y que cuando él comenzó a oír la canción él dice que él dijo Dios mío si eso es a mi hijo que yo pude hoy traerlo a la iglesia imagínese todo lo que el diablo está haciendo con esos niños de padres que no tienen ningún tipo de sentido de lo que es servir a Dios imagínese lo que esos niños están pasando mire le voy a hacer un llamado a los padres por favor esto no se trata de religión esto es un asunto de vida o muerte tú necesitas al Señor la única salida de lo que tú estás atravesando ahora mismo la tiene Dios si tú sientes que tu casa se está destruyendo y tu vida se te está cayendo a pedazo acércate al Señor él es la salida él es la solución si le va a dar el aplauso al Señor déselo bien gloria a Dios entonces Romanos 10 17 Cristina que dice así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo las personas llegan a confiar en el Señor cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo porque ahora yo vengo con esto cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo las personas confían en Dios cuando oyen ok no erréis las malas conversaciones corrompen las buenas por donde entran las malas conversaciones hay dos vías de acceso a todo lo que hay dentro de ti por eso si tú no cuidas lo que tú ves el diablo te llena el corazón de basura por eso si tú no limpias lo que tú oyes lo que tú tienes está influenciado y está contaminado por eso necesitas cuidar lo que oyes y lo que ves necesitamos cuidar la Biblia dice la lámpara del cuerpo es el ojo y si tu ojo está sano qué pasa con eso todo tu cuerpo está lleno de luz yo termino con esto porque obviamente yo sé que ahí están los evangélicos esperando que yo se me olvide decir esto para decirme ay si miren hay diferentes tipos de vistas con relación a la música secular y yo obviamente más que nada oro a Dios para que Él te direccione ese corazoncito para que tú siempre te mantengas íntegro puro y santificado para la gloria de Él pero sí hay bueno ministros incluso que nosotros respetamos y son gente muy usada de Dios que bueno tienen su punto de vista que no vamos a cuestionar pero así mismo también nosotros tenemos el nuestro por la palabra y en esa dirección hay dos clases de música dicen algunos hay dos clases de música la música que da vida y la música que da muerte no se determina exactamente que una música sea sana o no sea sana por la melodía sino más bien por las palabras que dice la melodía no es la que dicta sino las palabras que dice estamos de acuerdo el tema es una música sana y una música no sana una música de vida y una música que no es de vida como yo la defino como se lo digo a mi alma que es lo que mueve en mí porque puede que la canción que en mí no mueve nada en ti mueva cosas que no sean de Dios alguien lo entiende o puede que lo que en mí no mueve nada en ti si mueva cosas entonces yo no tengo cómo medir no tengo cómo ponerle un límite a eso así que yo con el respeto que esos ministros merecen no estoy de acuerdo con eso otra parte dice una parte de los cristianos piensa que no hay nada de malo escuchando música secular y que si las letras no ofenden explícitamente a Dios ni incitan explícitamente a violar los mandamientos ellos entienden que se puede oír yo no voy a exactamente vuelvo a cuestionar estos pensamientos pero si quiero que ustedes sepan que la Biblia que quien que la Biblia dice exactamente en el libro de Primera de Corintios capítulo 10 verso 26 que dice Cristina Primera de Corintios 10 26 todo me es lícito pero no todo conviene todo me es lícito pero no todo edifica amén si hoy tú quisieras hacer que Dios se sienta agradado contigo y él dice déjame ver tu lista de reproducción de Spotify tú crees que estamos bien estamos denle la gloria a Dios entonces si el ángel de Jehová se monta en tu vehículo cuando no hay nadie pero tú ni cuenta te dices que el ángel está ahí porque si óyeme hay que ver quien se monta contigo si soy yo la patora espérate eso es marino Julia Javier gloria a Dios señores miren cuando nosotros pensamos que nadie nos ve el ojo del Señor siempre está ahí de verdad mira yo quiero que tú te animes a seguir estudiando todo lo que tiene que ver con la consagración a Dios Dios quiere gente consagrada en este tiempo y yo quiero que tú sepas que vale la pena consagrarnos para Dios no es pérdida es ganancia no es vergüenza es bendición la Biblia dice que cuando nosotros nos avergonzamos del Señor el Señor se va a avergonzar de nosotros frente al Padre no tengas miedo de que te llamen evangélico en el trabajo no 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 te mezcles trata bien a todos pero no te mezcles no hagas tú sabes lo que pasa que cuando ellos te llamen evangélico te hagan bullying por ser evangélico eso a ti no te va a restar pero cuando tú te unes para encajar con ellos yo no puedo cambiar para encajar no porque cuando ellos tengan sus situaciones a quien van a buscar es al evangélico que le hacían el bullying al que no se mezcló al que ellos saben que es íntegro pero no solo en la música que oigo sino en la manera como vivo en la manera como hablo en la manera como me comporto vamos a orar iglesia ponte de pie en este momento aprendimos algo amén vamos a orar padre gracias te damos en el nombre de Jesús a tu nombre damos toda la gloria toda la honra y todo el honor porque solamente tú lo mereces señor y estamos agradecidos de que tú seas tan lindo y bueno con cada uno de nosotros pedimos perdón señor de corazón por cada una de nuestras ofensas te pedimos perdón por nuestras fallas dios mío ayúdanos a consagrarnos cada día más a ti padre que no solo nuestra lista de reproducción se limpie sino nuestro pensamiento nuestras emociones de modo que podamos ser ofrenda de olor grato delante de ti señor también queremos dar testimonio en la manera como nos vestimos en la manera como nos comportamos por favor dios en la manera como tratamos a los demás es que queremos que sepas que es una honra representarte mi amado es un honor poder representarte vida mía aleluya tú eres la razón de nuestra vida padre por ti vivimos y queremos que te sientas aleluya representado por medio de nosotros como vasijas de barro que somos pero conscientes del gran tesoro que tú has depositado en cada uno de nosotros gracias por tu iglesia gracias por tu pueblo gracias por esta casa gracias por lo que tú estás y seguirás haciendo en medio de cada uno de nosotros en el nombre de Jesús